Si tú grabas un vídeo directamente con la cámara y micrófono del celular, sonaría así. Solo con el celular. No estoy enchufando nada a la guitarra, directamente es con la cámara y micrófono del celular. ¿Se dieron cuenta? El sonido de la guitarra como que se pierde, no termina de vibrar completamente, queda seco. La voz me parece que se entiende, aunque está un poco distante, suena con eco. Pero ¿qué pasaría si probamos con un micro externo de celular? Esos microsolapas, estos que se cuelan por acá. Esto es inalámbrico, esto se conecta al celular y le da señal al micro. Pero vamos a probarlo para ver qué tal suena. Acá ya estamos con el micro del celular conectado inalámbricamente. Vamos a ver si suena. ¿Qué tal suena ahí? ¿Suena o no suena? ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció? Suena un poco más alto el volumen, ¿no? Pero me pareció que hay un poco de distorsión, ¿no? La guitarra también sonó un poco más alto, pero aún así se pierde el sonido. Pero ¿qué pasaría si probamos con la cámara de una laptop y el micrófono de una laptop? Acá estamos con una laptop, con la cámara y micrófono de una laptop. Vamos a ver qué tal suena. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahí el sonido? ¿Qué te parece el sonido? Pensé que iba a sonar mejor, pero veo que me equivoqué. La calidad del micrófono de una laptop parece ser un poco más baja que la calidad del micrófono del celular que ahora mismo todos estos teniendo. Dicho sea de paso, nuevamente estoy con el micrófono del celular para mostrarte esta hermosura. Esto va a ser la solución a tus problemas. Este aparatito es un interfaz móvil que va a llevar el sonido, lo va a enviar en forma de señal digital, directamente desde tu guitarra hacia tu celular. Va a sonar nítido, limpio. Este es un iRig 2. ¿Cómo funciona? Esta patecita lo enchufas a tu celular y la parte de atrás, aquí se va a conectar un plush. Esos plush de la guitarra, los plush que van... Uno para la guitarra y otro para el amplificador, pero en este paso uno va a la guitarra y el otro va a ir directamente para este aparatito. Nada más. Ahora vamos a ver qué tal suena. Te cuenta ahora sí que la calidad del sonido de la guitarra es otra cosa. Audio nítido, limpio. Esa es la señal digital que te estaba comentando. Pero cuál fue el problema? Que no me escuchaba la voz. No me escuchaba la voz. ¿Por qué? Porque el canal de la guitarra era uno solo, ¿no? El plush. ¿Te acuerdas el que salía por acá? Que se iba a la guitarra. Es el único canal. Por eso ocupó todo el sonido y solo se escuchaba la guitarra. Pero tú necesitas también hablar en tus exposiciones, ¿no? Y de eso se trata el video, ¿no? Tratar de mejorar la calidad del sonido, tanto de la guitarra, de lo que vas a tocar, como lo que vas a hablar, ¿no? Entonces sería, ¿cuál sería la solución ahí? Ampliar los canales. ¿Y cómo amplias canales? A través de una consolita, ¿no? Donde tú puedas conectar un micrófono. Te voy a mostrar la cajita, por ejemplo, de la consolita. La más básica. Dos canales nada más. Dos canales. Dos canales. Esta consolita solo tiene dos canales, ¿no? En una yo ingreso el micrófono. Este micrófono que veo acá es un micrófono condensador. Y en otra, tú puedes conectar cualquier micrófono. Y en otra, ingreso el recién, ahí va un plush que va directamente a mi guitarra, ¿no? ¿Y cuál sería el... ¿Cómo conecto la interfase móvil, no? Simplemente ese plush que lo había conectado directamente a la guitarra, lo conecto por acá. Simplemente. Entonces deberíamos tener dos plushes, ¿no? Uno para la interfase, uno para la guitarra y obviamente el micro. Y esa sería la solución a tus problemas. Y de esa manera me parece que puedes mejorar la calidad de tu sonido, de tu audio. Ahí está conectado la guitarra a la consolita, ¿no? Lo que decía, yo estoy hablando por el micro y ya tengo dos canales. Y estoy hablando y también puedo tocar a la vez, ¿no? Y suena más limpio, ¿no? Sino que estoy con una mano. Deos detrás. Sonido limpio. También existen más alternativas para transmitir videos con audio, ¿no? Si no tienes interfase, con una tablet, me hubiera gustado mostrarte. O con una cámara antigua, Kodak, esas antiguas. También hay personas que tienen, ¿no? La mía se me malogró, pero yo he intentado con todas estas. YouTube es mi primer video del canal YouTube. El primero creo que fue con una laptop, un poco más antigua que la que te mostré. He tenido también con cámaras antiguas. Y así, uno va quizás mejorando la calidad. Pero es bueno intentar siempre pasar por todas las etapas. Por eso he tratado de mostrarte este video. Espero que le sirva no solo para los guitaristas, sino para cualquier expositor, algún tutorial, una clase o cualquier exposición que quieras dar a conocer, ¿no? A través quizás de las redes sociales o a través de tu entorno. Espero que les haya gustado. Y vamos por más, vamos por más.